Vamos a inaugurar una sección que se llama Yo te dije, que va a estar a cargo de Lelita Carrió, que se encuentra acá en la mesa. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Terminé ya anoche la guerra de guerrillas y ya está todo en paz. ¿Cómo viviste todo lo de anoche? Con mucha paz, con mucha tranquilidad, porque a mí me parece que, como a mí me tocaron vivir todos los procesos democráticos y republicanos, vi la asunción de Ilia y vi el golpe, porque yo era chiquita, pero estaba ahí. Y después mi papá fundó en el año 71 con Raúl Alfonsín, el Movimiento de Revolución y Cambio, cuando se perdió la interna con Balvin. Me acuerdo que había una radio chiquita en el patio de mi casa, o sea, vi el 83. Yo estaba en la justicia, pero bueno, toda mi familia estaba ahí en ese lugar. Reconozco que en el 83 me quedé hasta las 5 de la mañana porque no creía. Era la única, en mi familia estaban todos festejando y yo no creía. Y bueno, ahí me tocó participar más activamente en este proceso que es un cambio en paz, ¿no? Y un cambio en paz, un cambio democrático y en paz frente a un poder autoritario como el que tuvimos. Vos sabés que para mí todo es Dios. Así que yo quiero agradecerle a Dios. Porque para mí no hay mérito, hay gracia y... Hablando de agradecer, ayer no la idea. Y quiero agradecer eso. Se lo dije a Mauricio, agradecerle a Dios, lo único que te pido en nombre es mío. Bueno, lo dijo, de hecho, ¿no? Ayer en las redes era muy común ver... Gracias, Lilita, por lo que pasó. No, gracias a ustedes y yo vine especialmente, es la única salida que voy a tener. Yo vine a agradecerte a vos y a todo tu equipo. Y bueno, ustedes saben, perdónenme todos que yo tengo debilidad por Nico, porque lo conozco de chiquitito y de Gaby soy amiga casi de la vida, ¿no? Muchos años. Pero agradecerte a vos porque me parece que hay muchas personas para reconocer que no fueron reconocidas. Lo que vos pusiste y sé lo que pasaste, y sé la salud por donde pasaste, creo que toda la ciudadanía te tiene que reconocer el coraje cívico de una emisión. Me diste vuelta la pregunta, yo te estaba diciendo lo que agradezco. No, yo vine a agradecer, porque esto es así, no es una alabanza. Gracias también a la gente que lo dijo ayer por las redes. Lo único que quiero yo es venir a agradecer en nombre de millones de argentinos lo que ustedes hicieron. Ustedes pusieron en imagen lo que esta loca venía peleando desde el 2003 y la verdad que fue muy importante porque la verdad tiene sentido. La lucha por la verdad y la justicia tiene sentido. Agradecerle a estos jóvenes y a Nico que lo vi. Y yo dije, Nico va a terminar con 120 kilos como yo en el 2003, así que le daba... No, ahora está bajando. Ahora está divino. Con tal de que yo hablaba con la mujer porque lo iba a enloquecer a la mujer, también él. Y me parece que salvó el matrimonio, lo cual es bueno. Yo no salvé ninguno, así que te imaginas. Y bueno, agradecerles profundamente, pero profundamente desde el corazón, en nombre de millones de argentinos, el coraje de ustedes, porque sin ustedes tampoco hubiera sido posible. Vos con todo el mundo en contra, en algún momento esto lo viste venir. ¿Por qué lo viste venir? ¿Cómo lo viste venir? Yo tengo un problema con algunos hombres que son analistas políticos. Soy un analista política porque he sido profesor de ciencias políticas durante muchos años. Y era una cuestión matemática. Ahora, alguien tenía que pagar los costos para que unen, no quede dividido de Macri, así el ganador ayer fuera Scioli. Y hay gente en la vida que está dispuesta a poner el cuerpo, y hay gente que no está dispuesta a poner el cuerpo. Y a mí no me gusta. A esta altura me encanta que me peguen. Porque como entendí bien las bienaventuranzas, que hice felices los perseguidos, felices los golpeados, ya primero me golpearon y sufrí un poco. Y después ya me gustaba, porque yo decía, esto es un punto para el cielo. Y Mateo V guió todo este tiempo y bueno, había que hacer un análisis político independiente. Alguien tenía que perder para que ganen otros, para que ganen la nación. Y había que poner la cabeza. Y claro, hoy se ve la victoria de una estrategia, pero esto no se vio. Yo recuerdo a Rosendo Fraga hablando por teléfono en la elección de octubre, diciendo que esto era palo a palo, porque se habían equivocado en la estrategia con masa. Y es de hombres reconocer la estrategia de otras personas. Así que yo les pido a los analistas políticos, a los redactores de los diarios, que sean hombres. Y le agradezco a Julio Blanc. Pero los otros tienen que pronunciar la palabra que no pueden pronunciar, que es la mía. Se los digo porque me parece que también los que escriben sobre lo que los políticos deben hacer, ahora tienen que analizar la política objetivamente y no estar prescribiendo todos los días. Porque si todo el mundo hace política, nadie hace política. Y en esto reivindico mucho el acuerdo de enero con Mauricio, porque hablamos, fue un sincericidio. Es decir, venimos de lugares distintos, somos distintos, teníamos diferencias. Y creo que comprender es el tema de la vida. Y sí, hubo dos hombres en la vida personal, política mía, que me acompañaron en una estrategia muy difícil. Uno, a quien quiero rescatar hoy, que es Gustavo Gutiérrez, que es cuando nosotros denunciamos al Citibank Nueva York y lo sentamos. Y que sigue estando conmigo y que espero que se le reconozca el mérito de haber perdido todo. Vivió en una casa alquilada, un barrio de vivienda teniendo la mejor casa de Mendoza. Y el otro que sostuvo la resistencia contra un estabil en el que presionaba. A mí no, pero a él sí, que sostuvo la estrategia desde enero y que lo llevó a la victoria, fue Mauricio Macri. Todos los otros siempre fueron cambiando y había que pasar el peor momento de la estrategia, que era junio, cuando todas las presiones eran que éramos imbéciles, que teníamos la estrategia equivocada, que había que hacer la alianza con Maza, que si no, no se ganaba. Y yo quería que gane la República, no el PJ. ¿Qué pasó con Sanz? Un acto, creo que está haciendo lo que vos estabas haciendo. Él quiere volver a su familia, a sus nietos, a disfrutar de su vida. Y a responder a su familia, porque los políticos también tienen familia. Y creo que es un acto de grandeza de él, él quiere volver a estar en su chacra con su mujer, no se quiere perder más, si se perdió la infancia o la adolescencia de sus hijos, no quiere perderse la de sus nietos. Y está trabajando, y está en la retaguardia, y está como yo. En esto no hubo ambiciones personales de ninguno de los dos. Él salvó al radicalismo. Y también quiero hacer ahí un reconocimiento. Realmente es una lástima lo de Sanz, porque es un gran armador político, es un tipo muy talentoso. Desgraciadamente no tiene el carisma suficiente como para... También lo digo con respeto. Es el término, vengo de hablar con él, así que puedo traducirlo, porque me dijo... No, porque hubiera sido un gran candidato a presidente en otro momento, con otro carisma, a lo mejor con un poco más de populismo el que tiene, pero me parece un tipo muy capaz, muy inteligente. No, y creo que también se necesita un descanso, liderar el partido radical no es fácil. Yo creo que es casi un imposible como fue esta victoria. Y creo que se merece también, su mujer se merece que él también esté, porque lo ha bancado mucho, ella vive en la chacra. Es media, como les diría yo, es media vegana, no sé que es bien, pero es divina. Y él tiene una familia común, no ligada a la política. Y su familia lo reclama. Claro, Lilita, pero cuando él dice soy el político argentino que acumula más días y noches fuera de su casa en los últimos años, que posiblemente es absolutamente cierto, pero es que cuando elegís el servir al país, el país en este momento, como decía recién Jorge, es una lástima, el país lo necesita, Sanz. Él lo va a seguir sirviendo. ¿Por qué? Lo va a seguir sirviendo y va a estar ahí. No se necesitan cargos para servir un país. Yo creo que la autoridad es una cosa distinta al poder. Yo creo que hay una nueva generación que tiene que gobernar. La autoridad es de la conducta. Los cargos los puede tener cualquiera, la autoridad no los puede tener cualquiera. ¿Maru? No, quería preguntarle a Carrió porque había otras versiones que marcaban que por ahí Ernesto Sanz lo que buscaba era un lugar como ministro de la Corte Suprema. No, 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 no. Lo que yo conversé con él tiene mucho más que ver con lo personal y lo familiar. Lo puedo traducir. La conozco a la mujer, soy amiga. ¿Saben qué pasa? No todos los políticos, pero muchos políticos tenemos vida personal. Claro, cuesta creer que justo en este momento, después de, digo, sabemos varios los que Sanz pasó, sobre todo en el radicalismo y demás, que justo en este momento de la victoria de un paso al costado. Nada, parece que cuesta creerlo. Si lo importante era la victoria y nosotros vamos a estar en la transición, en la retaguardia. Nosotros no nos vamos, pero estamos en la retaguardia. Eso de la Corte Suprema también se dijo en tu caso, que buscarías un lugar en la Corte. Miren, yo soy una mujer de la calle, una vieja mujer pública, y trabajé muchos años en la justicia. Yo estuve encerrada en despachos. Y ya está. Yo recuerdo una escena en tu casa, con tu hija que volvía a su pieza y se encontraba con que alguien estaba usando de la máquina, 70 personas dando vueltas por adentro, un despelote, una diferencia casi que no existía entre lo privado y lo que tenías que hacer. ¿Cambió en algo toda tu vida? No. ¿Sigue así? Pero sigue con muchos amigos personales y con una casa inundada de gente donde comen 30 personas y donde ahora también tengo adoptivos hijos de la custodia y, bueno, y transita todo el mundo. Es una casa de provincia. Se sigue tomando la sopa, se sigue durmiendo la siesta, hay gente por todos lados. Hay reuniones que se hacen y yo me voy a dormir y yo no sé a qué hora se van los chicos ni nada. Bueno, es el lugar de reunión, ahora lo pierden, tendrán que ir a Capilla del Señor. Que yo elegí ese lugar porque se llamaba, fue el 1,8, ¿no? Entonces yo dije, yo tengo que tener un gran sueño. Y entonces dije, cuando me dijeron que había un terreno en Capilla del Señor, Exaltación de la Cruz, y que era Chacras de la Cruz, dije, esto es para mí. Yo me dijeron que había un terreno en Cañuela, pero qué horror ese nombre, perdonen los de Cañuela, que los adoro. Le digo, pero al lado de Exaltación de la Cruz, Capilla del Señor, todas las cruces estaban ahí. Y entonces decidí un sueño grande, que obviamente algún día Dios me lo va a dar. Y bueno, como no pude cumplir el sueño grande, pero sí, teniendo ese sueño de terminar mi casa, me alquilé ahora una casita. No te olvides de llevar el mezuzá, no lo dejes en la casa vieja. No, yo llevo la mezuzá que él me puso en mi casa. Vos tenés una también, acierto. Y además llevo la kippah y la biblia judía del padre de Gaby. Y está en mi mesita de luz desde siempre, con todo mi santo. Viste que yo soy judía espiritual, budista. No vas a llegar a ser judía nunca. Cristiana. No, yo soy una judía gobi. Lilita, ¿te vas a pasar el verano? ¿Te vas a instalar ahí? No, no voy a vivir ahí. O sea, no vas a tener ningún cargo. Yo nací en el campo, sí, yo soy diputada nacional. Está bien, pero yo nací en algún cargo en el Ejecutivo. Yo lo único que pido y que exijo es que se respete la Constitución. Yo nunca he violado la Constitución. Ni cuando fui diputada opositora, ni fui parte del gobierno de la Alianza, y nadie entendió. Ahora, yo no violo la Constitución, eso lo tienen claro. Yo creo que hasta la altura, yo voy a terminar mi mandato de diputada. Ahora, no me pidan violar una coma de la Constitución Nacional, porque yo he jurado cumplir con ella. Pero, ¿quién te lo pediría, por ejemplo? No, digo. Digo porque he visto... Porque el que avisa no traiciona. Es un pedido delictivo. No, no, no. ¿Quién te lo pediría? No, no, no. Porque acá se va a decir, mirá, si fuera por la cantidad de delitos que se cometen, se cometen desde siempre. Sobre todo en la violación de la Constitución Nacional. Y no me lo ha pedido nadie. Lo que digo es esto. Yo juré defender la Constitución, nunca juré por Dios ni por los santos de Evangelio. Porque yo distingo perfectamente mis creencias de mi función política. Nunca juré por todo esto que juran los que después violan a Dios, torturan la Biblia y además violan la Constitución. Ahora, yo juré defender la Constitución y representar a un pueblo, y eso es lo que voy a hacer. Y después Dios dirá, mi conciencia y Dios dirán, yo no puedo decir hoy qué voy a hacer mañana, porque la verdad es que no lo sé. Porque tampoco sé si vamos a vivir mañana. No sé si va a vivir mañana. Ninguno de nosotros que está acá lo sabe. Entonces creo que el paso a paso y el día a día es importante. Natalia. Y no tengo ninguna aspiración personal, porque yo le logré todo lo que quería en la vida, hasta estar dos veces divorciada. Si te pidieran consejos para quién debe ocupar el lugar central que tiene hoy Alejandra Giles Carbo, la Procuradora, y tan polémica que es ella en su salida, que quiere Macri del cargo, ¿quién es la persona? Hay quienes dicen que el fiscal Raúl Ple está peleando por ese lugar, pero no es el único, son varios. Y se ha mencionado... ¿Están los años también? Exactamente. Yo la acusé de muchos delitos de encubrimiento agravado, etc. Es decir, que espero que los jueces actúen ahora y van a actuar. Yo conozco como Doropi, como la palma de Neymar. Y después, será quien elijan. Ahora, si vos me decís quién, si el cargo estuviera vacante, a quién hubiera elegido siempre, desde los años 90, en los años 90 yo decía, si alguna vez soy presidente, quiero que el Procurador General sea Compañales. Porque lo conocí ya en el tema de... Yo lo conocí a Campañón, después no lo vi más como... Está más lindo ahora, vieron que se convirtió en un ser erótico, porque estaba desprolito, estaba... Yo no sé, le digo, ahora te convertiste en un sex symbol, ¿qué te pasó a vos? Pero lo conocí en el despacho de un camarista justamente cuando investigábamos a Jarvide. Él fue quien investigó Jarvide en el año 97, así que ahí lo conocí, después no lo vi. Marcela milita con nosotros, pero no lo vi hasta que ahora... Que la hermana, ¿no? Que la hermana, pero yo no lo vi hasta ahora, y lo vi mucho más lindo. Le digo, viste como las mujeres están todas enamoradas, las chicas, las viejas, todas, pero tiene novia. Esto de sex symbol, tiene una pinta en los 90. Y si no es Campagnoli, ¿a quién debería ser más? No, yo dije lo que era en los 90. Esta es una decisión del presidente. Mi relación personal con el presidente va a seguir siendo personal. Yo no estoy en ninguna mesa chica. Yo puedo ayudar a alguien en el esquema de toma de decisiones, pero la decisión es del presidente. Nosotros no queremos cargos. Sí quiero reivindicar a la coalición cívica, que parece que todo el mundo se olvidó. Porque el ARI fue el partido que se enfrentó al kirchnerismo. Primero se enfrentó en el año 2001 en la crisis, en todo el proceso que siguió a la alianza. Por supuesto, algunos se fueron, otros se quedaron, pero muchos se quedaron. Fueron los que me acompañaron en el 2007, cuando nadie quería ser candidato a presidente, porque el kirchnerismo ahí en todo el mundo era kirchnerista, los diarios, todo lo que ahora es un opositor, etc. Era kirchnerista. Me acompañó en el 2009, cuando ganamos con el acuerdo cívico, me acompañó en el 1,8, que fue quizás la mejor experiencia de mi vida, porque supe quién era quién, en lo humano. Y entregaron todo ahora, porque cuando nos fue también a la capital, yo les dije, chicos, estos votos los vamos a perder en dos años al servicio de la República. Primero traté que el 90%, el 80% de la capital fuera de la oposición, que ese es el acuerdo de senador, y después quise que se ganara la Nación. Y sabía que había que perder para ganar. Me gustaría preguntarle, perdón. Sí, sí, sí. Me gustaría preguntarle si usted se imagina, después de anoche, que puede haber una Argentina más unida. Sí. Porque si ustedes piensan, hace tres semanas en la Nación, yo venía a Buenos Aires en un clima terrible, todo el mundo decía, se perdía, cuatro meses. Yo ya me quería ir al interior al otro día, porque una depre, el círculo político, periodístico, de las especulaciones, yo no sé especular, entonces no forma parte de esa vida. Y yo decía, che, vamos a recorrer, así tengo la asiática. Les digo que yo no puedo ni tener un novio, porque la asiática grito por todos lados. Y me di cuenta de cómo iba cambiando el interior. Vos viste lo que es el mapa del interior. Yo veía la micropolítica que estaba contaminando decisión. Yo decía, vamos a ganar, vamos a ganar. Y todos me miraron como si yo estuviera loca. Siempre me miraron como si estuviera loca. Pero uno, la verdad es que está al lado de la gente, camina la calle. Yo llevo más de 40 recorridas en auto en toda la Nación. Conozco cada pueblo, cada ciudad, cada idiosincrasia. Y sabía que ganábamos. Como sabía que no lo iban a votar a Aníbal, chau, Aníbal. Yo dije en octubre, chau, Aníbal. Yo sabía que las mujeres pobres no iban a votar a Aníbal porque veían a sus hijos morir con el Paco. Todos los días. Sabía que Mauricio era y creo que expresa a una sociedad mucho más que yo. Porque yo planteé un ideal muy exigente. Y creo que mi rol en la sociedad es seguir planteando el ideal. Es decir, la paideia. Porque es el rol de un maestro. Es el rol de quien dice, bueno, pero esto no es exactamente a donde debemos ir. ¿Está? Hay cosas que debemos ir a ser cada vez mejores. Y esto es un papel que no tiene que ver con la presidencia. Yo tenía claro además que yo no estaba preparada para gobernar un pueblo como la Argentina. Que es mi pueblo. Y que mi pueblo no estaba preparado para ser gobernado por mí. Dame un segundo, vamos al informativo y seguimos. Estamos hablando con Lilita Cardio. Son las 12 y media. Lilita Cardio, ¿cómo te lo imaginas hoy a Cristina? En realidad estaba pensando que ahora los chicos adoptan gatos y todas esas cosas en medio humano. Porque mi hija adoptó dos gatos. Así que era propaganda. Dice que hablan de los perros y de los gatos porque yo soy abuela de gatos y de humanos también. Ah, no. ¿Qué me dijiste? No sé. ¿Cómo te lo imaginas? No, al lado de lo que dijiste te preguntaba una pavada que es... Es que es medio raro, ¿no vieron? Yo los adoro a los gatos, a los perros, pero están todos que van con los perros, que los hijos gatos, que las monías. Se confunden como si fuese en cómo te veo, ¿no? Sí, 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 no la veo. ¿Cómo te la imaginas? No me la imagino. ¿Tampoco? Yo lo veo a Macri presidente. Diego. Insisto, por este lado, Lilita, ¿cómo estás? No digo, más allá de Macri presidente. ¿Cómo te lo quito? ¿Cómo le va? Ah, bien. Yo te estoy por la... Por la voz. Por la voz, sí. Está muy bien. No, decía... Además no voy porque me bajaron un día, ¿te acuerdas? No, un mes se bajó, Lilita. No, me bajaron porque no quise la palabra de gatos. Usted quería ir con sus condiciones. Usted quería ir con sus condiciones y nosotros teníamos las nuestras. No, me bajaron. No, 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 no. No nos teníamos. No, mi amor. Se terminó la grieta, Lilita. Qué lindo, es lindo decir las cosas. Y total, se arma lío. Nosotros queríamos tenerla a ella como estrella, como vino una vez la Nata, como vino Magdalena, como vino Nelson, únicamente para hablar con ella una hora, una hora y media. Y Nelson es una estrella. Ella quería venir con Toti. Nosotros decíamos que televisivamente no sabía más que venir ella sola. Y bueno, hubo diferencias. No vino. Quería preguntar por Cristina. Cristina, porque era lo que había preguntado Jorge. Más allá de Macri presidente y todo. Cristina, ¿va a tener un rol importante en la Argentina que se viene? Digo, hay un 48% de gente que no votó por Macri. Ese porcentaje, ¿quién crees que lo va a capitalizar? Depende del próximo gobierno. De Macri. Depende del próximo gobierno. El poder siempre tiene 35 puntos. Así que no han sacado más de 10 puntos más de los 35 que sostiene cualquier poder aún el peor intendente. No es nada. Con dinero se sostienen muchas cosas. Y si hay una política de ciudadanía, esto cambia. En consecuencia, el deber de ese 50% que hoy votó la República es el deber de hacer libres a aquellos que por el miedo todavía están atados a una decisión porque no saben si mañana van a comer. Y la cuestión de la lucha contra la pobreza y del hambre cero no es una cuestión ideológica, es una cuestión moral. Quienes lo pretenden poner en una cuestión ideológica deben recordar que en nombre de la izquierda se mataron millones de personas, como mató Stalin. Y que en nombre de la izquierda hay hambrientos en todo el mundo, también de la derecha. Así que me parece que esta cuestión moral debe ser asumida por todos. Y que la cuestión no es retenerlos en la pobreza porque este es un negocio político. La cuestión es hacer lo que hizo Medellín. Es decir, es urbanizar, es dar oportunidades, es dar trabajo, es dar cultura. La cultura sana. La cultura sana. Y además está el Pancolín de desnutrición que va a ser un organismo, estuvieron Macri y Albino en mi casa. Quizás pueda colaborar ahí en los voluntarios, que se va a llamar un plan contra la desnutrición, pero que va a ser un organismo autárquico dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, para realmente interdisciplinariamente recuperar la cultura, la oportunidad, el sentido de la vida. Yo creo que ahora, si ustedes ven lo que pasó en Europa, que a mí me tiene muy tomada el problema de la humanidad, se van a dar cuenta que hay mucha gente sin sentido de la vida. Y que a veces el fanatismo lleva a encontrar un sentido fanático de la vida. ¿Te dolió lo que pasó con Abel Albino y con Indio? Todas esas acusaciones que se dijeron, las descalificaciones, se lo trató de perverso. No las escuché. En general no escucho diario, no escucho radio, no miro televisión. Porque fue feroz. Fue más una discusión de microclima, me parece. Bueno, pero al propio Abel Albino le afectó muchísimo a mi personal. Pero bueno, pero no se tiene que afectar, miren lo que me han pegado a mí. Yo paso a ser de loca estratega, después mañana soy loca de nuevo, todo pasa. Como decía Grandonet, se murió. El de la AFA. Hace, no sé ya cuántos años que lo fue. Pero viste que hasta eso tuvo suerte, que el tipo se murió antes de la gara. Se murió a tiempo. Pero que es terrible. Vos sabés, te acordás que cuando fue la marcha esa por la justicia, que el jefe de Gabinete dijo, si no les gusta la justicia, que armen un partido y ganen las elecciones. Es así, sí. Lo otro que es muy importante acá también decir, es que esto, la crisis del campo inicia esto, ¿eh? Esto se inicia en el 2008. Yo lo vi, yo lo vi, acompañé toda esa lucha. Después sigue porque ya gana por el 54 y cambiamos la legitimidad. Y hay que reconocer a toda la gente que marchó pacíficamente por la no violencia para cambiar la legitimidad en la Argentina. Hay que agradecer a los blogueros jóvenes que fueron conduciendo este proceso de relegitimación de una argentina que quería la república. Entonces hay muchos reconocimientos, hay mucha gente que ha luchado, hay mucha gente que ha estado en la calle. Y yo estaba ahí en el medio de muchas cosas, han sido días difíciles y días maravillosos. Y no hay mérito, ¿eh? Yo en mi caso personal tengo todo lo que soy. Hay personas que ven todo en el otro, que es el humano. Y yo quiero decirles algo a todos ustedes, pero sobre todo al pueblo. Para mí todo es Dios. La flor, la mañana, otros lo llamarán el cosmos, otros lo llamarán Buda, otros lo llamarán el enuno. No importa la palabra que lo nombre. Pero hoy... Es Dios. Tiré, es Dios. Te purifiqué. Gracias. Es buena suerte. Algún pecado habrás cometido porque entonces te tiré el agua. Y me parece que esta vida es difícil y maravillosa. Y yo quiero que vos sepas que siendo una persona tan difícil, al mismo tiempo ha sido maravilloso por muchos años y que yo te conozco hace muchos años. Muchos. Creo que 20, qué sé yo. Sí, no sé. Es una eternidad. Éramos jóvenes y que tu coraje ha sido un coraje inspirador para muchos periodistas. Y también quiero agradecer a alguien, ¿no? A Daniel Santoro. Ajá. Porque Daniel es una bellísima persona que cuando Clarín no publicaba nada de la corrupción, él publicaba. Aunque sea un pedacito. En los márgenes que la corporación le permitía, pero lo hacía. No importa, mañeto, porque vos debes estar tan contento que igual yo te reto y qué sé yo. Magda. Ahora, Lilita, volviendo a Sanz, ¿no es cierto que es una figura realmente importante y de peso? Si él pudiera subsanar sus problemas familiares de estar con la familia, ¿dónde te gustaría verlo, digamos, ministro de Justicia? Recién mencionábamos, parte de la Suprema Corte. ¿Cómo te gustaría? Es que yo no tengo idea de esas cosas, porque lo que le tiene que gustar es a él, no a mí. Bueno, pero oíme, ¿cómo no vas a tener idea? Más allá de que Dios sea todo, pero también los humanos tienen un lugar. No, 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 que Dios sea todo, porque además, aparte de eso, soy un analista racional. Y la fe ilumina la razón, no la aniquila. Es solo una creencia personal. Ahora, nunca me gustó decidir por los otros, porque me parece que lo que al otro se sienta más cómodo es lo mejor. No, pero no vas a decidir, obviamente, pero... No sé, para mí yo lo veo en la chacra, allá con la mujer, me parece que... ¿No te parecería que sería muy importante en este momento del país un hombre como Sanz? ¿Sabes qué pasa? El tiempo dirá. Hay que darle tiempo al descanso, hay que darle tiempo al tiempo. Seguramente estamos en la retaguardia. Si hay algún problema no vamos a eludir responsabilidades. Hay líneas de protagonismo. Ya decimos protagonistas muchos años. Y hay líneas de retaguardia. Hay líneas que cuando otros tienen miedo, cuando otros fracasan, cuando hay crisis y hay cobardía, porque las crisis marcan cobardías, ahí vamos a estar. Cuando se necesite fortaleza para sostener este proceso, yo voy a estar. En cualquier cargo, pero unos días, porque a mí me gusta eso, a mí me gusta la adversidad. Ahí vamos a estar y va a estar él. Parece que la gente de retaguardia, el equipo de retaguardia, en el mejor sentido de la palabra, el equipo que puede sostener un gobierno, no con cargos, no en la disputa, y que sabe lo que es la adversidad, tiene que estar atrás. Porque ya estamos hartos de estar todos adelante. Yo ya no quiero estar más adelante de nada. Yo quiero estar en mi chacra y quiero tener un pavo. Mi papá le daba whisky a los pavos para ablandarlo. Y los pavos borracho eran los más... Después lo boleteaba, el pavio. Lo boleteaba. Sí, sí, lo boleteaba. Y yo fui pollicida. Una vez el amor que me agarró con un pollito. ¿Viste cómo la gente, por favor, no me aprieta? Cuando me apreté el pollito, le salió todo el intestino para atrás y fui pollicida cuando tenía 4 o 5 años. Invito, por favor, ¿puedo hacer un mensaje? En el instituto van a cometer un error que es darle un premio a Guiñansky. El día 2 de diciembre, ya te lo dimos a vos, que es el mayor error. Acá no te pones dormido. El 2 de diciembre, que es... Nosotros tenemos que bancar el miércoles 2. Tenemos que sostener estos 3 meses sin mis clases. Va a haber un encuentro, ya hay pocas entradas. Uno puede colaborar, 600 pesos sale la entrada, 400 es el costo, para que ustedes vean lo que se colabora. Y hay también entradas de mayor entidad para que los que quieran colaborar... Ese instituto fue muy importante, se nació en el 2004. Y enseñamos desde geopolítica. Y es muy lindo porque vamos siguiendo la historia. La historia del país, pero también ahora la historia de la humanidad. Geopolítica estamos dando desde hace 5 años. Y bueno, el mundo está dando esos pasos y se dan estrategias y formación política para jóvenes. Nunca pudimos hacer propaganda por los radios, televisión, porque es muy cara. Y entonces si ahora nos ayudan, podemos pagar el alquiler y todos los costos de estos 3 meses, que nos costó terrible. Cuéntame, ¿cómo es la página de ustedes? Ah, no sé. Instituto Aren. La dirección es Vicente López, 1439. Ahora pasamos bien. InstitutoAren.com.ar. Eso. La dirección web. Lilita, yo quería preguntarte, dijiste varias veces... Y Pancho Figueroa, a ver si aparece, porque es Chalcha, era amigo mío. Amigo de mi papá de la joda. Que tiene que cantar. Así que que aparezca el Pancho Figueroa con Polo, de los chanceleros. Es www.institutoaren.org.ar. Ok. Mirá vos. Maru. Muchas gracias, Maru. De nada, de nada. Qué grande, Maru. Y si no vayan, pasen por Vicente López, está todo el mundo loco y... Lilita, como analista política, ustedes ganaron por, o sea, Macri es el nuevo presidente, por unos casi 3 puntos. ¿Cómo ganó Alfonsín? No, 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 no va para ahí. Pero digo, ¿cómo queda el peronismo ahora y qué capacidad de daño, entre comillas, en clave de gobernabilidad tiene? Mirá, yo creo que no hay un solo peronismo, hay varios peronismos y que esto es un proceso... En su momento Cafiero jugó un rol muy importante, no llegó a la presidencia, pero permitió un proceso muy interesante de un peronismo republicano. Después ganó Menem, ¿no? Pero fueron años de convivencia. Y creo que hay muchos actores, yo soy amiga personal y tengo mucha relación, conozco a todos los gobernadores del PJ, porque 20 años de vida política, y sé que hay muchos que quieren la democracia y que quieren la república. ¿Amiga personal de quién? Bueno, he sido muy amiga de Jorge Obey, a quien nadie le ha hecho un homenaje en el Congreso, el gobernador más honesto ha sido, del Lole. La verdad que la relación con el peronismo ha sido siempre excepcional desde el punto de vista personal, igual lo acusaba Menem, entonces yo no lo vi, pero ellos eran otra cosa, porque se podía hablar en el Congreso. Yo hay veces que me saludo por abajo con alguno, porque nos reímos y nos tenemos que encontrar afuera. Esto tiene que dejar de existir en la Argentina, no puede haber una cámpora controlando a sus otros diputados, a ver si hablan con alguien de la oposición, tiene que volver el diálogo. Hemos sacado la ley de consejo de la magistratura de 21 miembros, que ahora dicen que hay que volver. Es una autoría, salió por acuerdos del radicalismo y el PJ, en el momento del menemismo, y yo era la vicepresidenta de justicia, y tuvimos que acordar y acordamos con Pichetto, y hubo concurso, fue la mejor ley. Yo no vi esto acá, hay muchos que no saben leer y escribir porque solo saben obedecer. Entonces tiene que volver el diálogo, tiene que volver el debate. Yo creo que las leyes cuando salen del Parlamento, si hay, la gente sabe, están las comisiones, salen mejores leyes que las que manda el Ejecutivo. Cabelita, pero ¿cómo se va a dar eso? Porque, por ejemplo, gran parte de las listas que se armaron, se armaron con la dirección de la Presidenta Sambiente. Lo que sé es que el Congreso va a respirar, y que los chicos de la cámpora van a aprender a no ser comisarios políticos en la oscuridad, sino representantes democráticos. Hay un montón de mensajes y ya quería leerte uno en particular. Sí, porque está insistiendo, se llama Catadora de Boludos, escribe siempre al programa, todo el tiempo escribe, oyente del otro lado. Por Dios, dice, en uno de los tuits que mando. ¿Le podés decir a Linita que yo la amo desde siempre? Bahía Blanca Presencia. Ah, bueno. Yo los amo y la verdad que agradezco mucho el agradecimiento y el cariño que me dan en la calle. Agradezco profundamente. ¿Qué le dicen? Gracias. Que me aman y gracias. Y gracias. Y gracias, y gracias, y gracias. Yo les digo gracias a ellos. Y yo les digo gracias a Dios. Agradezcan. Porque es una cosa muy interesante como la animación colectiva. De repente hay un silencio, nadie sabe lo que va a pasar. Lo viví muchas veces y de repente algo se mueve. Y cuando ese espíritu colectivo se mueve, hacia un lugar del ideal suceden cosas maravillosas. Y yo siento que finalmente el parto doloroso nació en la republiquita. Y te digo que yo estoy agotada por el parto. A mí que me saquen la placenta, las bolas de falopio, no sé cómo se llama esto. Las trompas. Las trompas. O yo no quiero parir más, yo otro parto, lo quiero. Gracias por haber estado acá. Chao, chicos, un beso a todos y muchas gracias. Un abrazo grande. Vida cardio, señores, una menos cinco.